Yo creo que el simposio todo es excelente, ha estado muy bien organizado, entre otras cosas acá por la Universidad de Córdoba y mirando los tópicos hay desde la parte de genética del parásito, genética de los mosquitos, hay también toda la parte epidemiológica y yo llego a hablarles ahorita del desarrollo de la última vacuna contra la malaria que es la que estamos haciendo desde hace rato. La verdad es que la universidad está yendo bien y hay una cosa que es real, el hijo mío, el doctor Manuel Alfonso Patarroyo tiene un afecto muy particular por la universidad, por el grupo de investigación de malaria que dirige la doctora Jasnot y el doctor Quintero, la verdad, trabajan de acuerdo a los estándares nuestros que son exigentemente altos, altos, están trabajando muy bien y por eso estamos asociados con ellos, de manera pues de que dígalo y dígalo con la boca llena porque yo lo puedo decir con la boca llena, de manera pues de que el asunto es una felicitación a la universidad, a su rector, por el trabajo que han venido desarrollando y lo cierto es que hay que seguir impulsando esto porque la gente siempre piensa que la gran investigación se hace solo en las grandes ciudades y esas fueron las cosas que yo me propuse de mostrarle al mundo que no, que en la periferia también podemos hacer buena ciencia puesto que el talento y la capacidad intelectual está igualmente distribuida en todas partes del mundo pero lo que hay es que crear las infraestructuras para que eso se desarrolle y eso es lo que está haciendo hoy en día la universidad. ¿Posibilidades de fortalecer la alianza entre institutos y universidades? Sin duda, sin duda, sin duda, ya vamos justamente a establecer con el rector otros convenios para seguir adelante de manera pues de que eso no le quepa duda que lo haremos, ¿vale? Con el mejor de los gustos. Muy complacido con la presencia del doctor Patarroyo acá, es una autoridad nacional e internacional en el campo científico sobre todo en el tema de malaria que es una enfermedad muy común aquí en nuestra zona, en nuestra región y bueno la universidad también viene trabajando esta línea de investigación con nuestro grupo de investigación en malaria, yo creo que la presencia de él, de su instituto, de su centro de investigación va a fortalecer mucho nuestro trabajo, es decir, aquí lo que necesitamos nosotros es hacer sinergia, establecer alianzas estratégicas con personas que tengan la autoridad digamos científica en estos campos y yo creo que a buena hora la presencia del doctor Patarroyo que entre otras cosas no es nuevo acá, digamos una persona que tiene vínculos con nosotros va a reforzar y va a fortalecer todas estas iniciativas. ¿Ven a fortalecer la investigación haciendo esta alianza, este convenio desde la universidad? Sí, por supuesto, es que una de nuestras líneas de investigación es el tema de malaria, nuestro grupo de investigación en malaria viene trabajando en la medida en que logremos fortalecer este trabajo, establecer convenios y contactos, en este caso con el doctor Patarroyo que es una autoridad, por supuesto que eso se va a reflejar en resultados para la región y resultados pues en el campo investigativo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.